Estoy seguro que siempre quisiste ver una batalla entre Naruto y Jiraiya, o al menos un encuentro entre estos dos, debido a que lamentablemente este no pudo conocer el gran futuro que le esperaba a su discípulo, logrando este convertirse en el ninja más poderoso de todo el mundo, aunque lo único que buscaba era ser reconocido como Hokage. Actualmente, Naruto ha perdido una parte significativa de su poder, pero sigue estando en un nivel muy alto en la escala de poder, aun así, en este video analizaremos quien tiene más posibilidades de ganar una batalla, eso sí, tomaremos a ambos ninjas usando el modo sabio como estado más poderoso, ya que si aumentamos las otras a las que puede acceder Naruto, obviamente Jiraiya se vería superado. Y una cosa más, en este video tomaremos el estado más poderoso de Jiraiya, el cual vendría a ser Kashinkoji, ya que si bien este no se trata del original, sí posee la mejor versión del legendario Sanin, poseyendo las mismas habilidades, aunque un poco mejoradas. Así que si quieres enterarte quien de los dos ganaría este encuentro, quédate, ya que analizaremos un combate entre Kashinkoji vs Naruto. Si quieres recibir un saludo especial, recuerda que tienes que ser de los cinco primeros en ver el video completo y comentar en el comentario anclado que dejaremos en los comentarios. Sin más, los saludos especiales de este video son para... Un saludo en especial para Michifus, Frank Ispe, Ramón Molina, Rodolfo Gamer y Jonathan Retavisca. Como mencioné anteriormente, el estado que usaremos para ambos será el modo sabio como máximo. Bien, comenzaremos con las habilidades de Kashinkoji o Jiraiya 2.0. El clon del legendario Sanin cuenta con buenas aptitudes físicas, en la que podemos destacar su gran fuerza, resistencia y agilidad, por lo que este era muy bueno para el Taijutsu. Pero según fuentes oficiales, menciona que el Taijutsu nunca fue el estilo de batalla favorito de Kashinkoji, lo cual es similar al Jiraiya original, ya que este también prefería optar por otras opciones. Eso sí, no hay que negar que este era muy bueno en Taijutsu, ya que pudo hacerle frente al gigante habilitado, incluso llegando a superarlo en muchas ocasiones. Pasando al ninjutsu, Kashinkoji es un ninja excepcional, ya que posee una gran variedad de tipos de ninjutsu. Entre una de todas ellas, podemos destacar el Rasengan, la cual Kashinkoji es capaz de crear con una sola mano, por lo que podríamos decir que este heredó el complejo perfeccionista de Jiraiya. Jiraiya, a lo largo de su vida, recibió el sobrenombre de sapo sabio, y esto resulta de su gran afinidad innata hacia los sapos. Kashinkoji, al igual que él, también posee esta misma característica, por lo que este desarrolló muchas técnicas derivadas de los sapos, como por ejemplo, el aceite de sapo. Adentrándonos un poco más a estas categorías, tenemos las invocaciones, las cuales Kashinkoji ha demostrado poder realizar, aunque no hemos podido ver todo el potencial que podría ofrecernos este personaje. A diferencia, como si pudimos apreciar, con Jiraiya, quien era un maestro en cuanto a invocaciones, sacándole mucho provecho a todas ellas. Aún así, Kashinkoji parece que tendría casi el mismo nivel, ya que pudimos ver que los sapos que invoca pueden ser de gran jerarquía, por lo que necesitaría de mucha destreza en este ámbito. Pasando al punto más importante, tenemos al Senjutsu. Aquí hay una gran diferencia entre estos dos, lo que sucede es que Kashinkoji, a diferencia de Jiraiya, sí pudo dominar el modo sabio a la perfección, logrando un equilibrio para balancear la energía natural, logrando un gran aumento en todas sus capacidades. A su vez, su capacidad sensorial aumenta drásticamente, aquello pudimos apreciarlo en su pelea contra Ishiki, en la que obliga a Kashinkoji a entrar en modo sabio, ya que en caso contrario, no tendría la mínima posibilidad de seguir batallando. Durante esa batalla, Kashin demostró poder seguir, aunque sea, un poco, un ritmo de batalla parejo al de Ishiki, aunque finalmente terminó perdiendo. También Kashin demostró poder agregar el Senjutsu a sus ataques, por lo que su nivel destructivo, aumentaría mucho más de lo habitual. Está de más mencionar, que sus aptitudes físicas, también recibe un aumento de poder muy grande. Kashinkoji, es un ninja que rescata lo mejor de Jiraiya, no esperemos menos, ya que no tendría sentido crear, a un nuevo ser, tomando de base, a un ninja tan poderoso como lo es Jiraiya, y agregarle sus defectos, sino lo que se buscaría es crear, al ser perfecto. Ahora, resumiendo brevemente las habilidades, y estados de Naruto, comenzaremos con el Taijutsu. Naruto no ha demostrado ser muy habilidoso, aún así, gracias a su perseverancia, alcanzó un nivel muy alto en sus capacidades físicas. Se podría decir, que en cuanto a Taijutsu, Naruto está en un nivel regular alto. En cuanto al Ninjutsu, Naruto destaca gracias a sus grandes reservas de chakra. Una de sus técnicas más famosas, es el Jutsu Multiclones de Sombra, siendo una insignia de este personaje. Ya que a diferencia de otros ninjas, que como máximo pueden hacer hasta 10 clones, Naruto es capaz de crear más de 1000 clones a la vez. También, en cuanto al Rasengan, este creó, muchas más variantes que su maestro, siendo el usuario actual, con mayor dominio sobre esta técnica. Pasando a las invocaciones, Naruto también es un usuario muy hábil, debido también, a sus grandes reservas de chakra. Aún así, actualmente no les saca mucho provecho, hasta se podría decir, que no las considera una opción a utilizar. Pasando al Senjutsu, Naruto también posee, un dominio equilibrado sobre este modo. Incluso, al igual que Kachinkoji, puede implementarlas a sus habilidades, potenciando su poder destructivo, y otorgándole una que otra mejora. También, sus capacidades físicas, se ven potenciadas de una manera muy grande. Bien, entonces, en una batalla entre estos dos, ¿quién ganaría? La respuesta es Kachinkoji, y la respuesta, es un poco difícil de explicar. Primero, en cuanto a poder, Naruto es muy superior a Kachinkoji. Aún así, este le daría una pelea casi pareja, pero no lograría derrotarlo, si no fuera por una sola cosa, la cual es el sentimiento. Como sabemos, Kachinkoji es un clon de Jiraya, por lo que posee el mismo cuerpo, habilidades y más, pero no posee sus recuerdos. Naruto, al enfrentarse a Kachinkoji, se daría cuenta rápidamente que se trata de su querido maestro, ya que no hay nadie mejor que él, para percatarse que es Jiraya, al menos, físicamente. Por lo que intentaría, de mil formas, saber qué es lo que está sucediendo, el por qué su maestro sigue vivo, el por qué ahora, quiere hacerle daño. Son muchas preguntas a tantas dudas, Naruto bajaría la guardia al estar tan desconcertado, y por más que Kachinkoji, intente asesinarlo de mil formas, Naruto no sería capaz de hacerle daño a su querido maestro, aquel del que nunca pudo despedirse, y tras su muerte, muchos sentimientos, volverían a resurgir en el corazón del séptimo Hokage, quien trataría de hacer entrar en razón a Kachinkoji, pensando que realmente es Jiraya, ya que no sabe que se trata de un clon. Kachin, a diferencia de Naruto, no tiene ningún lazo afectivo que lo una a este, por lo que no dudaría dos veces, en que si se le presenta una oportunidad de matar a Naruto, lo haría. Esta es la razón, por la que Naruto no podría ganar. Ahora, si dejamos todo esto de lado, como mencionamos al principio, Naruto es superior por mucho a Kachinkoji, ya que Naruto logró perfeccionar sus habilidades, gracias a todo el esfuerzo durante la serie. Además, tuvo un gran maestro, el cual fue Jiraya, por lo que en un punto, era inevitable que este lograra alcanzarlo, y superarlo en algún momento. Una batalla entre estos dos, sería muy interesante de ver, pero sabemos que el resultado, sería algo parecido al que te acabo de contar, puesto que en la historia deberían tener en cuenta, todos estos factores. Tú y yo sabemos muy bien, que Naruto, bajo ninguna circunstancia, le haría daño al cuerpo de su maestro, menos, si no sabe si es, o no es, realmente, aquella persona, que una vez, lo tomó como un discípulo, y más que un discípulo, como un hijo. Si te gustó el video, dale un me gusta, suscríbete y activa la campana, para que te llegue la notificación cuando el tío Black suba, nuevo video. ¡Suscríbete y activa la campana!